arrancó la fórmula 1 en bahrein y mercedes está en crisis en este vídeo vamos a hablar un poco sobre el mal momento que está pasando la escudería alemana en la fórmula 1 y en qué está trabajando para poder revertir esta situación bienvenidos el 2022 había terminado con un sabor dulce para mercedes después de un proceso de evolución constante y llegar al continente americano más competitivo e incluso ganando el jefe de san pablo con josh russell parecía que la situación de aquel inicio 2022 estaba superada con un auto que no respondía el w13 y que una vez terminado este campeonato 2022 que tuvo como ganador a max vertappen el año siguiente iba a ser de resurgimiento para mercedes teniendo de vuelta un auto de punta con el nuevo w14 sin embargo en la pretemporada y en el primer gp de bahrein la distancia que existía contra red bull en las últimas carreras del campeonato se duplicó y hasta se triplicó en algunos momentos debido al flojo rendimiento del equipo alemán en la primera pista del calendario 2023 primero mercedes experimentó con un flojo ritmo de carrera también de clasificación una alta degradación de neumáticos en una pista muy agresiva como es bahrein y también algunos problemas de puesta a punto que recién pudo solucionar en la carrera al colocar un alerón trasero que le cayó bien al w14 de lewis hamilton que terminó incluso con el auto más rápido en velocidad de punta con 333 kilómetros por hora así hamilton terminó quinto rase terminó séptimo pero a una distancia muy considerable con respecto a la dupla de red bull con berthappen y pérez que terminó segundo y con alonso que terminó tercero auto de aston martin que incluso es un equipo cliente de mercedes lo que también significa una situación bastante humillante para el equipo alemán que siempre estuvo la vanguardia desde 2014 en la fórmula 1 con 7 campeonatos de constructores y 6 de pilotos así que es una situación bastante compleja la que vive el equipo alemán en este momento incluso hubo una discusión interna con lewis hamilton diciendo que no fue escuchado porque el equipo quiso mantener el concepto aerodinámico de no tener casi pontones en la carrocería del w14 un concepto muy similar al que utilizó en 2022 e incluso el equipo divulgó en sus redes sociales una carta con disculpas a los fanáticos dando cuenta de que la crisis de mercedes no es algo pasajero o de una carrera sino que es una vivencia que van a tener durante toda la temporada ahora bien mercedes después de baren ya se puso a trabajar está pensando en un nuevo concepto para reemplazar a este w14 de estas primeras carreras de este concepto como decíamos con sin pontones que en inglés se dice cero pod pero que bueno la posibilidad es que a partir del gp de emilia romaña en el circuito de inmola mercedes aparezca con una nueva concepción y con un auto que puede resultar más competitivo el problema es que también a la fórmula 1 lo queja el techo de gastos y mercedes tampoco puede exceder mucho su límite de gastos porque puede ser penalizado como le ocurrió a red bull en esta temporada por exceder el límite de 2021 y está entre despedida y la pared por un lado necesita desarrollar nuevamente su auto pero también tiene el límite de gastos que no le permitirá gastos demasiado onerosos para poder tener un auto de punta nuevamente en la fórmula 1 hamilton está enojado obviamente porque no fue escuchado rassel está impotente como en declaraciones que también realizó después de baren y hamilton también tiene que renovar su contrato durante este año porque ya finaliza aquel vínculo que firmó durante la mitad de la temporada 2021 la cuestión va a pasar si es que hamilton va a renovar su contrato con mercedes en esta situación lo hará bueno seguimos en otro día con otro vídeo de gp en español si te gustó este vídeo dale like y compartirlo hasta luego y